hola como estan VIP guests queridos amigos de facebook y todos los que ven este video hoy vamos a hablar agua en el aceite porque es que pasa que paso y que se puede hacer en estos casos que es la mejor solución gastar mucho gastar poquito bueno de eso es lo que vamos a hablar el dia de hoy pero antes que nada todos esos que estan viendo este video se estan beneficiando y ven los demas videos suscribanse inviten a sus amigos no les cuesta nada esto es de suma importancia para ustedes que bueno que se estan beneficiando totalmente gratis asi que ayudenme a incrementar en mi comunidad y pueden hacer preguntas en VIP guests esa es la ventaja mas de 30 años de experiencia compartiendo información totalmente gratis para ustedes VIP guests en vivo bueno empezamos lo que paso en esta troca no se ha calentado podemos pensar que se calentó el cliente dice que no se calentó pero lo primero que vemos es que le faltaba refrigerante ok le faltaba refrigerante y ese fue como así empezó el pero como esa troca la usa para viajar entonces se le fue a través de que eso es lo que les voy a enseñar a ustedes yo que aprendan bien con manzanitas y peritas lo que a mi me costo vamos a decir 3 años en la escuela en bachillerato me gradué en el 85 yo se los voy a decir aquí a resumidas cuentas sin albur sin albur ok no se me pongan así tan agresivos ok bueno que es el empaque de cabeza comúnmente le dicen se calentó el motor los empaques de cabeza se reventaron que es el empaque de cabeza porque pasa eso porque sucede eso de eso es lo que quiero hablar ahorita con ustedes por qué pasa cómo puedo evitar estos problemas de eso es lo que voy a hablar ahorita por ejemplo esto es un empaque de cabeza el empaque de cabeza aquí como ustedes pueden ver esta parte de aquí por aquí pasa aceite ok por aquí puede pasar aceite o agua vamos a poner que por aquí pasa agua por acá pasa aceite por aquí pasa agua ok por aquí pasa aceite por aquí pasa agua bueno lo que les quiero decir en sí va a haber partes por aquí pasa agua miren esto que está aquí por aquí pasa agua ok por aquí pasa agua por aquí pasa agua en lo que es el monobloc por aquí pasa agua 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 esto que se ve gris por aquí pasa agua ok pero va a haber partes por donde pasa aceite Va a haber partes por donde pasa aceite Como este agujerito de aquí Así va a haber unos que pasan aceite Por estos de aquí Va a haber otros donde están los agujeros De los tornillos de la cabeza Por aquí está el pistón ¿Qué es un pistón? ¿Qué es un pistón? Ahí les va Esto es un pistón Entonces los pistones están En esta parte de aquí Por así decirlo así En el monoblock Entonces ¿Qué es lo que sucede? Si por aquí pasa agua Y por aquí pasa aceite Lo que sucede es lo siguiente Es El aceite El motor se calienta El aceite Hagan de cuenta de aquí el aceite pasa Acá La presión del aceite es más fuerte Que el agua La presión del aceite Estamos hablando que son como 40 libras Y la del agua es 16 Entonces el agua El aceite pasa al agua O el agua O el aceite Ok Aquí en este caso En este caso pasa el agua Al aceite O sea el refrigerante Se está pasando para acá ¿Por qué creen que se pasó? Esa es la pregunta buena ¿Por qué se pasó? No los escucho ¿Quieren saber? ¿Sí o no? A ver Comenten ahí nomás con un uno Si están escuchando Porque de repente Como que no escucho Y esos likes Pues No me motivan mucho O sea No sé si están poniendo atención O no Bueno Bueno Por ahí va Ok Muy bien Perfecto Ándale eso Bueno Ahí les va Cuando el sistema de enfriamiento Falla O tiene deficiencias O está fallando Hagan de cuenta Se calienta el motor Porque el sistema de enfriamiento Está fallando Está fallando el sistema de enfriamiento Entonces este empaque Lo voy a poner exagerado Se dola Se dola Se dola Así como estoy doblando estoy yo Se dola La cabeza Ya que exageré Ya lo sé Se dola la cabeza Dice Se pandea Se dola Entonces Ahí donde se dobló Se aflojó ya Como aquí en ligera Y van a pasar a pasar Compresión O no necesariamente Tiene que pasar eso De repente Se pudo haber ya Podrido este fierro Este empaque Se pudo haber podrido Y dejó pasar Es lo que pasó En sí Deja pasar Y vemos esa consecuencia De Antifrizo refrigerante En el sistema de lubricación Que es el aceite Ok Entonces Que tenemos que hacer Quitar las cabezas Mándalas a checar Ver que no estén quebradas Agrietadas Y Si están dobladas Hay que cepillarlas Ok Y mi recomendación Ya que estás ahí De pasadita Pues de una vez Sentar válvulas Cambiar Lo que son Los Las válvulas Tan siquiera Cambiar Los empaquitos De cada válvula De admisión escape Ya lleva unos Hulitos Unos sellitos De una vez Sentar válvulas Y cambiar esos sellitos Ya con eso Estás haciendo 75% De lo que es la cabeza Cepillada O sea Te va a aguantar Para mucho más Esta opción Es cara Si Pero si el mueble Lo usas para carretera Como en este caso El cliente lo usa Lo más recomendable Es hacerlo bien Ok Hacerlas bien Y en la primera Es lo más recomendable Que pueda haber Ya lo saben Si tienen preguntas Las pueden hacer Aquí abajito Ok Cualquier pregunta Comentario Con mucho gusto Estamos para ayudarle En especial Ustedes Porque son VIP guests Y los que no Que están esperando Suscríbanse Que aquí van a aprender Aquí vienen a aprender Cosas De mecanismo Cosas Cosas Que a mi Me costaron Muchos años Y yo se las estoy Obsequiando Totalmente gratis Así que por favor Compártanlo Si quieren aprender Más Pregunten Ok No se queden con la duda Eso es malo Para ustedes Y Próximamente Vamos a hacer videos De como evitar Estafas Con sus autos Como evitar Una estafa Con un auto Que ustedes Quieren llegar a comprar Hay que proteger Su patrimonio Proteger Esa compra Así que Pregúntele Al Tej Luis De Luis Hitecaro Service Cualquier pregunta Es buena Cualquier carro Cualquier marca Cualquier problema En relación a carros Aquí estamos Para ayudarles Así que Nos vemos Esta misma troca Al rato la van a ver Ya desarmada Van a ver Que fue lo que pasó Ah Me están preguntando Que si hay una opción Más económica Si Ya lo saben El agua milagrosa Vean el video No el agua milagrosa Eso es lo más económico Y a ver como les va Lo mejor bien Es Quitar cabeza Mandarse checar A la rectificadora Que nos digan Que condición Esta en la cabeza No se que esta quebrada Entonces si Pero bueno Los dejo Ya lo saben Nos vemos En un próximo video Y portanse bien Compartan Inviten Y comenten En mi comunidad Que tengo De YouTube Yo soy Luis De Luis Hitecaro Service Ayudando para la Humanidad Del YouTube Al mundo en general Nos vemos Hasta la próxima Bye